Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi maestro Benjamín Laureano Luna siempre me dijo, te quiero ver una de veras. Aquí estoy dando la presentación ante ustedes y ante las cámaras y pidiendo para que todos aquellos que tengan las enfermedades voy a seguir cumpliendo con lo que yo me nace entregar. Voy a comer. Receta para la migrante que los químicos no pueden curar. Solo con plantas que da la madre tierra. Se mejoran los humanos de cualquier edad. Cinco ramitas de alba, tres dientes de ajo morado. Se debe de hervir en una olla de cuatro litros. Se enfría y se guarda en el refrigerador. Y se toma un vaso por la noche. Le va a dar mucho sueño, pero no se preocupe, porque va a funcionar el té. Este tratamiento es por quince días. En total se debe de tomar siete litros cada quince días. Descansar una semana y luego proseguir el mismo tratamiento. Hasta que se sienta muy bien. Aproveche que está muy bien. Sano y sano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.